Hoy estamos conmemorando el Día del Ingeniero Civil, es un día muy especial para nuestra facultad y por eso nos hemos reunido hoy todos en familia. Durante el día de hoy celebraremos el claustro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, este claustro es muy importante para todos nosotros, pues allí vamos a comentar temas muy importantes como la unificación curricular, los proyectos de laboratorio que se han ido desarrollando y otros aspectos muy importantes para toda la Facultad de Ingeniería Civil. Este espacio de reunión con todos los estudiantes resulta fundamental para poder socializar los aspectos que se realizan a través de la facultad. Hoy nos encontramos en el claustro de Ingeniería Civil y este espacio es importante para obtener relaciones interpersonales con la facultad, en donde podemos observar varias categorías y también se celebra el Día del Ingeniero Civil, que es importante para recalcar la gran importancia de esta carrera a nivel de la sociedad, que permite mejorar una calidad de vida de las personas. ¿Qué tal? Mi nombre es Stephanie González, soy de segundo semestre de Ingeniería Civil y considero este espacio muy apropiado, ya que es muy importante que nos integremos los docentes con los estudiantes, que nos celebren el Día del Ingeniero, es una motivación para seguir dando lo mejor de nosotros cada día. ¡Gracias!